¿Cómo le va, Preside? ¿Qué dice tanto tiempo? Le dio una semana que no lo veo. ¿Trajo canillera? Le digo que hoy es primordial tener una canillera. Ya estoy equipado. Yo por las dudas también traje canillera. Dos bebias canilleras. Por las tibias que ha roto este muchacho, realmente, ¿ha roto tibias realmente? ¿O es puro cuento? Sí, hay un poco más de mito que... Pero el tipo, junto con Alonso Pratola y Roberto Trota, es el jugador o los tres jugadores más expulsados en la historia del fútbol argentino. Más allá de eso, y más allá de la broma, y más allá que se lo vamos a marcar ahora en el instante, cuando nos encontremos con él, es un tipo que ha ganado muchos campeonatos. Que ha sido campeón del mundo. Que ha ganado campeonatos con Rosario Central. Ha dado más de una vuelta con Rosario Central, que es mucho decir. Dos, exactamente. Dos, exactamente. Es un tipo que en un partido internacional, jugado aquí, en la ciudad de Rosario, en la cancha de Central, hizo tres goles como defensor de la selección argentina. Pero no es serio ese partido. Bueno, bueno. No es serio. Bueno, le vamos a preguntar a él. Aparte festejó los goles como nunca. Once goles. Y vamos a preguntarle a ver quién miente más. Si él o su hermano. Uy, ahí estamos complicados. Todo un personaje. ¿El caballo? Daniel Killer. Sí, Daniel Killer. Acuérdese, póngase la canicera antes de bajar del auto. Ya mismo. Escuchame, ¿nunca te va a meter la camisa adentro? Es un estilo. Cuando uno tiene estilo... ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el estilo? Estilo Killer. ¿Cuál es el estilo Killer? ¿El estilo Killer? Digo todo lo que puedo durante el partido. Guapo. Rompe patas. ¿Vos sabés que todo? Rompe patas. De todo... No podemos empezar la notación. Rompe patas. Todo lo que me ven, me ven y me abraza. En vez de decirme, Daniel... Es por la duda que le pegás. Todo lo que hiciste vos por el fútbol, me dice, ¿cómo pegado? Escuchame una cosa. Pero lo único que hacía era pegar yo. En el fútbol, date cuenta. ¿Por qué no ven la historia antes de decir pegaba? Bueno, pero ¿qué querés con el apellido que tenés? Te dicen caballo Killer. ¿Y qué querés que te diga? No sos el lírico Killer. Si hubiera tenido otro apellido, te tenés que cambiar el apellido y te tenías que cambiar el apodo. Caballo, perro, de todo te pusieron. Caballo. Escuchá, qué feo, caballo. No me hubieran puesto potro. Estaría bueno. Otro estaría bueno. Caballo, qué feo, qué caballo. ¿Quién te puso caballo? El hijo de puta de Sanabria. El mono Berti. Rebotaro. Está bien, por lo que le pegabas. No le pegaba. Ellos me veían y tenían miedo. Me desasustaban. ¿Qué querés que haga? Yo, con el mono, viste, somos como... Son amigos de la vida. Somos muy amigos de toda la vida. Jugamos en la selección, en la selección Rosarina, en la selección del interior. Y, escúchame, ¿cómo le voy a pegar a un compañero? No te creo. Yo me pasa que era fuerte. Yo era un roble. Era, qué sé yo. Y eso que antes no había gimnasio que hay ahora. Yo hace, no sé, un par de años que no te veía. O sea, te veo por ahí en los medios, pero no te veía personalmente. Sí, pero me nombrás siempre. Y claro que te voy a nombrar. ¿Cómo no te voy a nombrar? Cuando salen jugando los defensores. No, no seas mentiroso. Me nombrás siempre. Primero, la gorra. Esa gorra, ¿qué se debe? Tiene historia. Yo te la traje. Porque es la primera vez que te veo con gorra. Es la primera vez que hacemos una nota con gorra. Mirá que he hecho nota con gorra. Sí, pero antes y pelado. Ah, antes y ya. No te animás a esto. No, no me favoreces. Esa gorra tiene la gorra. Esa gorra tiene la historia. Ya debe tener 39 años. Esa gorra tiene 39 años. Cuando viajamos con el profesor de León, una gira en Yacarta, donde trajimos la supulenta copa de oro, que ahora parece que es de cartón. Bueno, coincidí con lo que dijo tu hermano, que es de Colorado. En Colo no sé, viste. En Colo no tuvo nada que ver con esa rufla, porque él dice que se fue para España, que ya la habían vendido y que la vio un segundo a la copa y no la vio más. Pero después hablamos. Para terminar lo de la gorra. Bueno, entonces, en ese tiempo viajó el Escribano, por lo menos. El Escribano B. Entonces, para llegar a Tailandia, a Yacarta, donde estuvimos, ahí tardamos como tres días. Estuvimos en Japón, estuvimos en China. ¿Me entendés? Y nosotros veníamos de jugar un campeonato con la selección, me parece algo así. Ingresamos Kempe, mi hermano, Bóveda y yo. Que Central había salido una gira y después nosotros nos... Se iban con la selección. Claro, nosotros tuvimos la selección y después fuimos con ellos. Entonces, cuando vamos a jugar con... con Yacarta, salimos a dar una vuelta para conocer donde vendían cositas, cositas, viste, así de... realmente de aquí. Para comprar y traer. Para traer acá. Sí. Entonces, allá, el que robaba, dice que... si uno de ahí robaba, le cortaban un dedo. Si robaban la segunda vez, le cortaban otro dedo. Y si robaban la tercera vez, hasta la mano y se le cortaban porque allá no existe, viste, el ladrón que corría. Entonces, vamos a ver, cuando hago todo eso, el escribano siempre se ponía así un calor. Y él se ha implantado con saco. Y se pone el saco, viste, acá en el hombro. Y yo cuando vengo, había unos elefantitos de marfil. Vos no sabés, no sé cuánto valdría, ¿no? Porque era todo... No sé si era de la plata allá, ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero nosotros nos pagaban dólares. Hoy para cobrar, si vos supieras. Entonces yo agarro un elefantito de eso y se lo meto en el saco a... al escribano, viste. Claro, el escribano iba para todos lados, viste, así. Y digo, uy, después se lo voy a pedir. Claro. Vos te imaginás si lo agarraban, que robaban, que ese... Les cortaban un dedo el escribano. No creo que me cortaban la mano, pero después se lo pedí, y me lo dio nunca más. Ah, mirá vos. Y ahí encontré la gorrita esta. Esta gorrita. Es pescable. Es pescable. Y después... ¿Y si vos tenías los colores de azul y amarillo? Sí, claro. Y por eso mismo, porque tenía los colores de azul y de amarillo. Ajá. Y... Porque si fracasaba en el fútbol, me iba de señalero a algún lugar. Claro. Vos, pero está bueno. Mirá, de terciopero. Está bueno. O sea que la compraste en Yacar, de Indonesia. Yo la quiero... 39 años. No la quiero raspar mucho y tengo que ver si se le sale. No, 39 años tiene... Pará, pará, que se la damos al flaco. Toma, flaco. La vamos a dejar... A ver, que te queda, flaco. No, a ver, el flaco. 39 años. Que tiene que dar perfume si no tiene uso. Ya que marcaste esto, este... Bueno, el otro día hablábamos con el Colorado, con tu hermano y nos reíamos con el tema de la Copa de Yacarta. Vos nombraste algo que el Colorado se fue a España. Sí. Y se fue mal, porque nos habíamos peleado. Claro, pero porque pasó algo en el partido que el Colorado contó también. El Colorado a mí mintió, te mintió a vos. ¿Cómo? No, te mintió. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque el Colorado sabía que si nosotros teníamos un problema con estos tailandeses, de Yacarta, que le agarrábamos el pelo. No era yacatese. No le podés decir ni perdón. Es lo mismo que si yo no te conozco y te puteo a vos. ¿Qué vas a hacer? No vas a querer pelear. El Colorado dice que no sabía. No, él sabía. Que era una ofensa tirar del pelo dice que no sabía. Un empresario nos reúne a todos. Miren, muchachos, que esto es lo único que hacen estos chinos correr. Y es verdad. La selección de Indonesia. La selección de Indonesia. Ustedes van a jugar con la selección de Indonesia y entonces lo... Nosotros éramos un equipo de central pero era como una selección porque era el tiempo que el mejor momento de Rosario Central. ¿Pero por qué le tiró el pelo el Colorado? Pero porque un guacho, el Colorado es jodido. El Colorado es jodido. Entonces nos pintó el Colorado. Él dijo acá que él no sabía. ¿Qué no va a saber? Claro. Pero lo que pasa es que lo tocaban al Colorado y yo, viste, hacés de cuenta que él era hermano mayor pero era como el padre. Siempre estuvimos juntos. El asunto fue cuando se tuvo que despedir de nosotros. ¿Viste? Del plantel que yo estaba enojado con él. Vos no sabés. Y bueno, después... Pero lo metieron en un avión y después... Porque no se esperaban los dirigentes y lo esperaban allá en España. ¿Me entendés? Y no tenían... Porque antes no era como ahora que agarrás el celular y ya te conectás. Es verdad. Un mes estuve sin saber lo de mi hermano. Yo le preguntaba a los dirigentes no, el Colorado está bien, llegó bien, lo fueron a buscar porque en ese tiempo arregló en Gijón. Qué loco eso de contar. Hoy para los pibes parece una estupidez de comunicarse. ¿Vos tuviste un mes sin saber de tu hermano? Un mes. Aparte que yo había quedado mal porque nos habíamos peleado. Le dije de todo que por culpa de él casi nos matan a todos. ¿Me entendés? Y claro, y después... No, no, pero después... ¿Cómo lo metió ese colorado? ¿Colorado mentiroso? No, pero... Lo lindo de todo esto es el viaje que hicimos para muchos muchachos. ¿Y esa copa quién era el capitán de ese equipo? Era... ¿El Mar? ¿Quién era? Viazuto. Ah, Viazuto. Viazuto. Viazuto y yo era su capitán. Bueno, era su capitán. Sí. Y la levanta Viazuto a la copa. Por eso me dieron la de la goberta. La levanta Viazuto a la copa. Y sí, la levantábamos, pero era una copa pesadísima. ¿Dónde fue esa copa? Mirá, nos dieron la copa y la réplica. Porque si vos decís que una copa que no tiene valor como dicen que no tiene valor, está en la sede de la copa. Y nada que ver. Pero el colorado dijo que estaba... que la atajeron al banco. Al banco Montserrat. Sí. En ese tiempo estaba... ¿Querés que te diga quién estaba? El suegro de Alfredo Zainete. Que era... Estaba en el tesorería. Está bien. Y la copa pesada. Porque la copa cuando nosotros la levantamos... Ahora escuchame una cosa. La copa era así, con espiga. Sí. Vos te ríes. Me río porque me acuerdo del colorado lo que me ha mentido es el colorado. Es una flor de alelí. Era una flor con todos los... Para eso no me ha mentido el colorado. Dijo, si una copa vos la llevas a un banco, ¿para qué la llevas? ¿Cómo vas a llevar una copa a un banco? Porque era pesada. Pero era... Bueno, puede ser pesada y no tener valor, Daniel. Pero esta... Esta era pesada. Y el oro que la van a pintar. Ah, no. Bueno, entonces tenía oro. Pero era pesada. Y bueno, sí. En esa no mintió el colorado. Una colorada. No, no, no. Vamos, Mario. Todavía no. ¡Ja, ja, ja! Vení a recorrer el centro comercial Paseo al Verde. Ya llegó a Pueblo Ester lo más selecto en vinos. Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester, Don Alfonso, vinos exclusivos. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Planet, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Cantri Deportes. Todas las marcas. Cantri Deportes. San Martín 2.944. San Martín 5.140. Parrilla y restaurante estilo Las Palmas. Carnes, pastas, platos exclusivos. Kinder, la parrilla del fútbol y la familia. Córdoba y Alvear. Ciro Rizzi. En Abrida al Verde 614. Taller de chapería y pintura para automotores. Salvia y de Luca SRL. Más de 40 años de experiencia. Río Bamba 559. Teléfono 4-81-56-59. Rosario Sport Travel. Montevideo 40 Rosario. Teléfono 4-49-96-53. Sonder. Vestimos el juego. Sonder. Valor argentino. Fenómeno. Soy el Coco. Y te recomiendo Sport Day. Sport Day queda en San Martín 947 y Córdoba 1021. Ahí donde nos vestimos los cracks. No seas contra mío. Y venite a Sport Day. Dale, fenómeno. En Esquina Roca, el café surca una historia. Nuestra historia. En Esquina Roca, café como ninguno. Cochabamba, Esquina Roca. Vení. Amecom Internet. Tu nuevo proveedor de internet inalámbrico. Página web. www.amecom.com.ar Centro Quirúrgico Rosario. Odontólogas María Sol Arletaz y Paula Bessone. Especialistas en ortodoncia y ortopedia funcional. La Paz 697. Teléfono 481-8710-482-7789. San Remo, sitio hotel. La mejor opción en Buenos Aires. San Remo, sitio hotel. Talcahuano 24. Esquina Rivadavia. Teléfono 011-4381-9523. Planifica tu verano ya. Provenzano Piscinas. Seis cuotas fijas en pesos. Financiación propia. Provenzano Piscinas. Godoy 7042. Celular 0341-155-868-181. Rosario. ¿Es verdad que el Colorado trabajaba o me mintió también? No, no, todo trabajaba. ¿Todo trabajaba? Todo, todo. El Colorado fue lechero, panadero, macitero. Trabajamos en la fábrica de Escocho Campeón, que todavía existe. ¿El Colorado también laburaba ahí con bonos? No. El Colorado después ya empezó a estudiar. Era más delicado. No, no, no. Pero el Colorado, lo que pasa es que el Colorado era un fenómeno. Lo venían a buscar de todas. ¿Y vos el primero que llegas a Central? Pará, entonces ahí Pablo Escarabino compra un crucero. Y a mí me decía Nene, Nene, dice, mirá que están probando jugadores categoría 48, 49 y 50. Y yo justo entraba, viste, en la categoría. Y bueno, ¿cuándo es? Le digo la prueba. Mirá, tenés que el sábado ponerle tal día, un día 5, ponele. Viste, le digo, bueno. Y voy a los muchachos de la asistencia pública. Le digo, me voy a ir a probar a Central. Pero ¿a qué va ahí a probarte vos? Dice, desastre. Si vos lo único que hacés es pegar patada. Bueno, voy a ir a probar. Porque ellos eran todo un fenómeno. Fuimos 10. Bien, si te doy los nombres. Vos sabés, uno mejor que el otro, la rompía. No, no, tenía una calidad de la gran 7. Entonces, vamos, estaba Pancho Erawcki, Cacela, que era Inovirido. Ah, el viejo Inovirido. Y el viejo Inovirido, porque no se perdía uno. Está en Pergamino todavía el viejo. Sí, sí, lo hicimos el otro día de la homenaje. Bueno, Inovirido, ¿por qué? Y si me hiciera mi mitad, que como que me voy a enterar. Y no tenía que enterar. Es que mentiroso que sos. Sí. Sí, ¿y entonces? Entonces, se van a probar. Los vamos a probar y me cargaban, ¿viste? Entonces me pongo los botincitos abajo del brazo. Aparte me han prestado, porque no lo tenía, ¿viste? El otro decía, pero qué, quedate peor, a ese vos que va a ir. Me decía, bueno, yo voy. Fuimos el primer día, la primera tarde. Fum, hago dos goles, me pusieron de cinco. ¿De cinco jugaste? Dos goles. Bueno, viste el verso de todo, cuando dice, que sacan aparte. Y me dice, Kille, ¿usted puede venir mañana? Le digo, sí, pero yo quiero jugar en mi puesto. ¿Usted puede venir mañana? Mañana era domingo, ¿viste? Le digo, sí, no tengo problemas, le digo yo, para venir. Entonces, Gómez, Pirulo, pum, 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 afuera. Yo, viste, lo más peor. Al otro día, me pone de dos. Jugamos en contra, de Gitu Gómez, Bóveda, Landucci, Pierucci, Sidorzú, era una tercera, una cuarta, pero terrible. Pierucci, que era el padre de Fernando. De Fernando, un padre. Bueno, sí, sabe qué pibe. Serrano, estaba de arquero Camiletti. Y, bueno, Castro no. Castro no. Le pegaba por el Castro no, le pegaba cada pata. Voy y hago otro gol en la práctica. Nunca algo lírico va a contar. De dos, viste, de dos. Bueno, entonces me dice Pancho, dice, bueno, este, ¿usted puede venir a firmar? Le digo, sí, le digo, yo no tengo problema, pero sabe qué pasa, que las pruebas eran cerca de, viste, noviembre, por ahí. Entonces, le digo, pero mire que yo me voy de vacaciones con mi familia, nos vamos acá a la Muchita, le digo, porque, ¿te acordás que antes los parientes te metían en un camión? No, 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 no. Entonces, ¿cómo le decía mi viejo que iba a central? ¿Cómo le decía? Entonces, mi vieja ahí fue la promotora de todo esto, la que me ayudó, dice, mirá que, a mí me decían el negrito, era cirujo, negro. Me ayudó mi vieja Mi vieja me ayudó Dice, mirá que el negrito tiene que ir a probarse Tiene que ir a firmar a Central Le van a hacer la revisación Entonces ahí mi viejo cambió Porque sabés que mi viejo era de Ñu Mi viejo y mi hermano más grande de Ñu Pero nosotros todos los Los demás de Central Todos centrados Y ahí fue cuando fui a revisación Apto para todo Y ahí empecé Que después jugamos Yo tenía edad de cuarta Paso a cuarta especial De cuarta especial enseguida paso A primera local La reserva ni la toqué, pasé directamente a la primera Pero fueron tres años Terrible, ganamos todo Con Pancho Grauschi ganamos todo ¿Y quién te subió a la primera? ¿La Bruna? La Bruna Don Ángel Labruna Porque Don Ángel Labruna nos quería mucho Al Flaco Aymar A Solari, a Eduardo Al Colorado lo adoraba Y a mí Porque Don Ángel Te acordás que se le había muerto el pibe Que se llamaba Daniel Labruna Que también jugaba en River Bueno, entonces Él con nosotros tenía adoración Y él nos fue poniendo de a poco Y yo debuté con Don Ángel Allá en Mendoza ¿En Mendoza? ¿Qué era un torneo nacional? Claro, un torneo nacional Estaban los viejos metropolitanos, los viejos nacionales Claro, nosotros nacionales El metropolitano parecía que nos distendíamos un poco Caíamos Pero era porque Fueron cinco años terribles Nosotros siempre estuvimos ahí De 69 a 75 fue terrible Siempre estuvimos ahí Y 73 era campeón o subcampeón Campeón o subcampeón Era terrible 70 subcampeón, 71 campeón 72 subcampeón, 73 Y bueno, después 74 subcampeón, 75 también subcampeón Lo traigo, claro ¿Cuántos subcampeonatos tenés hoy? Yo dos y dos campeonatos ¿Dos y dos? Dos y dos ¿Y el torneo argentino? Y el torneo argentino Y después Bueno, las copas afuera Cuando íbamos a cuadro cuadrangular a México Y cuando hicimos ese viaje grande allá Al oriente también salimos campeones Varias, varios campeonatos tengo Y Mario no pudo salir campeón Qué increíble, ¿no? ¿Mi hermano? No, Kempe Pero porque vino en el 74 Es verdad que una vez en una práctica Don Ángel te dijo Ojo, cuídelo Cuídelo, apoy ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Bueno, fue bravo Fue bravo porque Yo todavía no era titular Estaba ahí, ¿viste? Y teníamos que jugar la Copa Libertadores Y estábamos concentrados En el batallón ¿Me entendés? En el 121 Muy lindo, muy lindo Muy bien atendido todo Pero las prácticas eran siempre media Era fuerte Yo siempre Era fuerte Yo no era que iba con Y Aldo tenía esa particularidad De defender la pelota Y te ponía la cola, ¿viste? Así, para un lado, para el otro Y no te dejaba pasar Y digo Y Don Ángel me dice Mire, pibe Porque él me decía Sí, pibe Pibe, mire No, mire, pibe Mire que Aldo está jodido del tobillo Entonces No le vaya fuerte Vio porque usted Me decía Temperamental Que esto, que lo otro Fui dinero de una práctica Pero quédese tranquilo ¿Cómo le voy a pegar a mi compañero? Qué sé yo Entonces viene el loco Le tiran la pelota Porque el loco No quería faltar en nada ¿Viste? Un tipo Un tipazo Un tipazo No quería faltar en nada Entonces Le hacen la bota La bota Era con Con cinta Cinta adhesiva Todo eso ¿Viste? Que era Que no No se moviera Pero tenía la pata hinchada Pero él quería jugar Porque era la copa del libertador Lo va que en un encuentro Él Se da vuelta con la pelota Y yo voy de atrás Y le lastimo el otro No No Dice Don Ángel Dice Le dije Pibe Y ahí me sacó Váyase Y Don Ángel Después Porque yo tuve los mejores técnicos Del fútbol argentino ¿Viste? Yo el número uno El flaco Pero yo tuve técnicos Muy Muy capaces Técnicos que Entendían lo mío Carlos Timotores Fue un padre para nosotros Carlos Timoteo Oribón Pero Don Ángel Era Era un tipazo Era un tipazo Pero lo que quería No quería violencia Y mucho que a los pibes No A los pibes Le costaba meter ¿Viste? En primera Él más bien Era Con gente de experiencia Y en ese tiempo Quien estaba Delante de mí Coco El chino mesiano Fanesi Bueno Pero infinidad Más Me va a devolver Mirá los técnicos Don Ángel Turcio Don Ángel Labruna El piojo yudito Timoteo Oribón El piojo Menotti No Canción Monte Vos no sabés Lo que era Canción Monte Pero yo tuve Hasta El peor técnico que tuve Fue el Toto Lorenzo Porque nunca le entendí nada Lo que decía Porque la charla de él Nos volvía la cabeza así Y no le entendíamos nada Porque todos los técnicos Pueden ser muy diplomáticos En los dibujitos En las marcaciones Pero después cuando vos Entrás dentro de la cancha Empiezas a rodar la pelota Te cambia todo Y cuál era lo mío Lo mío cuál era Era marcar hombra a hombre Porque yo Era mi Mi función Una estopa Y después tenía que escuchar Todo el lanzado Dos horas Sabés cómo quedaba el traste Que te lo acomodaba De un lado De otro Y sabiendo que yo Era marcar hombra a hombre Ir al corne A agarrar los grandotes A cabecear Cuando venían los grandotes A agarrarlos Siempre Ese sistema mío Y después tenía que escuchar Toda la cansada De otro Te estoy hablando de Toto Lorenzo De Toto Lorenzo Pero después Cuando íbamos al vestuario Me decía Porque él me decía Perro Dice Mire que yo le dije Que usted vaya arriba No, no, no Déjelo a Marjorge Y Pero ¿En qué quedamos? Le digo Me tuvo dos horas Eso en Vélez Eso en Vélez Sí Pero Ahí Por ejemplo El flaco Menotti Él te explicaba de una manera Las cosas Que no necesitaba Ni pizarrón No necesitaba Parar los hombres Porque a veces Viste Te hacían Te explicaba de una manera Que viste Cuando vos te picas Las piernitas Que querés entrar Bueno Esa es la manera De explicarte El flaco Menotti De un tronco que hay ahí Te sacaba Un mueble Entonces El entusiasmo que te daba Don Ángel Era otro de esas Don Ángel ¿O Don Ángel Labruna? No, Don Ángel Labruna Labruna era también Un tipazo Un tipazo Cuando más o menos Tenía dudo de algo Decía Don Ángel Y si yo me corro Un poquito más Para la derecha Y cubre Daniel Aymar O Solari A eso quería llegar Decía Mentira Era un tipazo Te hacía sentir cómodo Te hacía participar ¿Me entendés? El piojo yudica no Tenía una manera de ser Que si vos no le hacía caso Decía No, no, no Usted hace lo que digo yo Entonces vos te tenías que callar El piojo yudica Pero es un gran tenis Lo tuve a Pupo Era estricto Claro Pero vos sos uno de los pocos jugadores En toda la historia De Pupo Rosarino Que jugaste con el Colorado Jugaron en los dos lados Vistieron la camiseta de Central Y vistieron la camiseta de Neus Claro, pero Era otra época Lo que pasa Completamente distinto Yo pienso que hoy Primero en principal Yo nunca voy a hablar mal de Neus Porque gracias a Neus Yo tengo una casa Con la transferencia de Neus Porque si yo No venía a Neus Me tenía que ir afuera Después de Racing Por ejemplo A mí me vendían Al Tottenham ¿Me entendés? De Inglaterra Y yo no quería ir Yo no me quería mover el país Como yo me gustaba No quería Mirá vos como cambian los tiempos No quería ir a jugar al Tottenham No quería ir Pero por qué Porque antes el Tottenham No pagaban tanto Mejor Mejor Hubiéramos tenido Otro Antes de Malvinas Hubiéramos tenido Otro conflicto Claro Mejor que no fuiste Mejor Hubiera sido El primer conflicto Con los ingleses Y después me lo decían Villa y Ardile Me decían Claro Porque ellos me decían Tío a mí en la selección Tío dice Mire que se nombraba mucho Que iba a ir usted para allá Le digo Sí Pero yo no me quería ir Porque nosotros En la gira previo Que hicimos con el flaco Estuvimos en Inglaterra Mirá cuando entré a un país Y decí Todo oscuro No Neblina Neblina pura El idioma ¿Vos te imaginás? No Hablando en inglés No te imagino Ni loco Ni loco Nosotros tenemos Descendencia suya A ver con el inglés No pero La verdad que eras ¿Vas a jugar al guardia en su momento En su momento Inglaterra Porque en ese momento Era ideal el estope Pero por qué el flaco Me tenía a mí Porque sabía que yo La manera de jugar Era ideal Como jugaba el europeo Cuando se usaba el estope Y ahora también Tope y libre Ahora es un invento Ahora es un invento El viejo estoper Tu hermano fue el carrilero Que hoy se le dice El carrilero Fue el marcador de punta Con el negro González Que iban y venían Chau Está clarísimo Y vos sos el viejo estoper Que ahora dices No tenemos estoper ¿Viste los ligos Que hay en la selección argentina? Bueno ahí está ¿Vos llegaste a jugar Con Sabel o no? Sí en contra En contra No nunca a favor No Nunca los dos juntos No los dos juntos no 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 porque a lo mejor No 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 te creas Que un pibe Sabel Por eso te digo Por eso te digo No es tan viejo como vos Pero a mí lo que medio A mí lo Y más o menos como vos 65 Es lo que a mí Muchos medios Me están preguntando Viste porque yo sí Fui Estuve en la selección La primera campeona En el mundo Sí Y Lo que me incomoda A mí es que Yo por ejemplo No puedo nombrar Chicos que no lo vi Ni siquiera lo conozco Que han jugado acá en la Argentina Ese Pero Sabela Debe tener su Su espía Todas esas cosas Alcanzame Alcanzame Te voy a mostrar algo Ahora que hablaste de la selección Porque vamos recorriendo Hay tantas cosas para hablar Hay tantas cosas Necesitamos dos días Para hablar con vos Claro No pero es terrible Pará Pará que A ver Viste como es Traer los lentes Traer los lentes No no yo No los lentes no los necesito Dejate de embromar Pará que te voy a mostrar Porque vos nombraste La selección argentina Yo te voy a hacer Ver una foto Acá Este es un partido Contra Francia En la cancha de boca En la cancha de boca Pasarera Pasarera El mariscal El mariscal Pasarera Daniel Kiel El toro gallego El toro El negro valer El negro valer Gran arquero el negro Un arquerazo Un gran arquero No tuvo la posibilidad Igual que yo De entrar Porque estaba el otro Que era un Bueno Filió los monstruos El lobo carrascosa Tarantini Tarantini González Porque Tarantini Jugaba de cuatro Carrascoza de tres Claro Bueno Después se va Se renuncia a la selección Carrascoza Claro Si por un problema Particular Que tuvo con el flaco El negro González Si La Rosa La Rosa Luque Nicoludo Villa Y René Y ahí No estaba el Guas No No estaba el Guas No Y ese En ese partido Contra Francia En la bombonera Juega un tal Platini Platini ¿Y cuánto tenía Platini? Era un pibe No, no era tan pibe No Vos Nosotros solo cumplimos años No, está bien Y Platini debe tener Un poquito más que el Diego 55, 56 años De tener Platini Si no me equivoco 55, 56 años Para mí sí Segunda foto te voy a mostrar Año 1977 Maradona ya había degustado Sí, degustó conmigo Bueno No, en el 77 El primer partido Que juega Maradona Sí Desde el minuto 1 Sí Desde el comienzo En el año 77 Contra Paraguay Vamos al equipo Ni se acuerdan Negro Valet Sí René El Mariscal El Mariscal Mamita Olguín Olguín Carrascoza Tarantini Gallego Ardine Creo que es Valencia 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 Un tal Diego Armando Maradona Diego Y Y Bertoni Y Daniel Bertoni Mirá vos No sabías de ese dato No, no tengo la foto Maradona debuta Maradona debuta No debuta En realidad juega del minuto 0 Por primera vez en la selección argentina Contra Paraguay ¿Querés que te tiré un chisme del Diego? Del Diego Nosotros teníamos que Vos viste Para que después tengo más fotos Otro más No, no, no Pero te queríamos tener más fotos El Diego El Diego es pibito Tenía 17 años Sí Vos tenés que era el flaco del boludo Él sabía que no iba a rendir Porque Diego era un pibito Y le costaba Viste Porque cada empujón que le pegaban Era Lo tiraban a dos o tres metros Y sabiendo que tenía Alonso Valencia Kempe Kempe ¿Quién más? Villa Eran los puestos del Diego Entonces el flaco eligió A esos jugadores Entonces cuando Ese partido que vamos a Paraguay Antes el uniforme Viste Lo de AFA Siempre bien con Camisita, corbata Y el Diego No se sabía hacer nudo Y ahí le gustaba el nudo que me hacía yo Viste El nudo así Viste Triangulito Sí Y me dice Tío El nudo corazón Y me decía de usted El hijo de puta ¿Ya usted te decía Maradona? Claro, tío Tío Me hace Entonces agarré Digo Vení, nene, vení Mira, esto se hace así Hace así Y después cuando tuvimos En el mundialito De Uruguay De Uruguay Ahí estaba Claudia Y me dice Diego, no se olvida nunca Que vos Dice ¿Y cuánto le duró El nudo hecho? No se sabía hacer nudo Mirá vos que historia ¿Estuvo bien En sacarlo del flaco? Sí, para mí sí Sí, sí El flaco era muy inteligente Porque ahora El flaco tenía el equipo ¿Sabes cuánto hace? Yo te digo ¿Sabes cuánto me enteré? Yo ya que no era titular Que yo siempre Yo jugué casi 30 partidos Viste Previo a la... Sí, los previos Por eso te estoy mostrando Los previos Bueno Con él me lesionó la rodilla Cuando me la rompe Rebeca Me rompe el meñisco Acá en el 74 Ahí ya empezaba a tener problemitas Yo viste La condoló El flaco no era ningún boludo Bueno Entonces Yo un mes antes Cuando estábamos concentrados En la quinta salvatoria Yo me entero Que no iba a ser titular Porque me lo comentan Daniel Pasarela Y Gallego ¿Qué nervios? Pero hicieron bien Porque yo tenía Un entusiasmo vago Pero el flaco ¿Y qué jugó? ¿Volguín, Galván? Pasarela de la tene ¿Pero por qué? Porque Galván Daniel Te digo la verdad Daniel Yo era un stop Porque por ahí agarraba La valija y me iba Cuando yo me perdía el 9 Yo me iba al ataque Porque yo hice muchos goles También de cabeza Milagro Pero bueno No, milagro no Porque hice tregole ¿Quién me tiene en cuenta Que hice tregole en la selección? Yo te tengo en cuenta ¿Quién? Ah, vos me tenés en cuenta Yo te tengo en cuenta ¿Quién sabe que hice tregole en la selección? Bueno, contra Venezuela Pero no diga cuánto hicimos Once Claro Pero ¿Quién me hizo cuánto? Uno ¿Eh? Salabia creo que también hizo otro Bueno Luque, que era máximo goleador Hizo dos goles o uno Esta es la foto Vos tirado en el piso Esta foto Para la mortalidad Porque Las fotos tuyas Son todas Trabando Codos Saltando Esta Esa foto Festejando El gol Claro, el gol Y pegaste dos tiros en los palos Dos tiros en los palos Mirá Podría haber sido Más borracho lo venezolano ¿Pero andás el de once goles hoy a Venezuela? No, hoy no Muy imposible Pero en esa época Bueno, porque ha crecido el fútbol de Venezuela De una manera notoria Para que la gente tenga en cuenta Mirá lo que creció el fútbol de Venezuela Julián, muy difícil Hoy cambió todo Hoy cuando Fue el Pato Pastoriza Ya cambió el estilo de juego Todo Gracias al Pato Ese partido fue en el año 75 ¿En el 75? 75 Cancha de Central Copa América Copa América Copa América Cancha de Central Perdimos la final con Brasil acá Todo se jugaba acá Después me parece que ahí no agregamos a la carta ¿No? Me parece que después Puede ser Sí O sea Terminata haciendo tres goles En un 11 a 0 Con dos tiros en los travesarios Y todo tiros Llovía a dos manos Llovía Era una cosa loca Había barro Era terrible Bueno, en ese momento No se le daba a Borussia A la selección Como hoy Viste que parece el tema No, no La selección es la selección Vos cuando te ponés la celestia Sí Pero no se le daba Pero vos cuando Escuchame Vos ibas a otro país Escuchás Ligno Y te meás Y te cagás No me digás Pero estás Pero es lo Sabés lo que pesa Y tenés que jugar siempre bien Pero Daniel Pero no se le daba a Borussia Al interior Se armaba la selección Era muy improvisado ¿Quién fue el inteligente? Menote El flaco Menote Bueno, por eso El flaco para mí Es nuestro viejo Viste El flaco siempre Le estamos agradecidos Porque Nos hizo recorrer En muchos lugares Conocimos muchas partes Gracias a la selección Con el flaco Victoria Deportes Calzado e indumentaria deportiva Avenida Alberdi 660 Coquet Perfumerías Las mejores marcas Avenida Alberdi 696 Vení a recorrer El centro comercial Paseo Alberdi Ya llegó a Pueblo Ester Lo más selecto en vinos Don Alfonso Vinos exclusivos Pueblo Ester Don Alfonso Vinos exclusivos Planet La cobertura médica Del sanatorio de la mujer Ciro Rizzi En Avenida Alberdi 614 Rosario Sport Travel Montevideo 40 Rosario Teléfono 449 9653 9653 ¿Cuántos campeonatos Ganaste con Central 2? ¿Cuántos pueden decir Ganando dos campeonatos De la selección? Solo el Negro Palma Que puede decir Que es el más campeón Después el Negro Palma Están ustedes Sí, lo que pasa Es que yo me fui Pero si me quedaba En Central Seguía saliendo campeón Y viste Le di lugar al otro muchacho Porque si no No jugaban más Te deben años de vida Algunos Pacutini Por ejemplo Te debe No, mirá Yo el mejor Yo voy a hablar De Pacutini ¿Sabes qué pasa? Que era Pacutini como un hermano Primero principal Que me ordenó En el fútbol Porque yo era un despelotado Te digo la verdad Aldo Pedro Poi Y otro que Diasuto Fanesi Me decían No te estoy dando nombres Que eran prácticamente Los puestos que jugaba yo Entonces yo soy un agradecido De que Pacutini a mí Me haya hecho Ser un protagonista Gracias a él Me ordenó en la vida Porque Hasta debuté Con los botines De Coco Pastutini ¿Debutaste con los botines de Coco? Pero era un fenómeno Y entonces debuté con esos botines ¿Quién jugaba en ese equipo? Escuchame Viazuto González No, no Me digo quién jugaba Ya sé Pero ¿Quién jugaba? Porque estaba vos Estaba Aymar Estaba Solari Sí Bueno Con los botines de Colorado Granducci Colma Enero González Bóveda Cabral Kempe No, era un equipo Bueno, Kempe vino después Bueno, pero era un equipo Va Ese tridente ofensivo Bóveda, Cabral y Kempe No, no Lo que pasa es que ya estaba armado No salió campeón, Kempe Y todos recuerdan Bóveda, Cabral y Kempe Claro Para aquellos que dicen No, se recuerdan a los campeones Nada más Claro Porque el trabajo lo hacía Cabral ¿Te acordás? Que Cabral le llevaba a la gente Y Kempe No, pero Kempe era un fenómeno Hablar de Kempe Es palabra más doble Como el Diego Como Messi En este momento Mario Yo Yo con Mario Practicaste cuando Diego aparecía Que era un pibe Que no se sabía No, pero aparte Que él quedó un tiempo Acá en la Argentina Jugó en Argentina Jugó en contra de Argentina Porque yo estaba en Central Y después estaba A Ñu Y jugamos en contra Que él estaba Después en Boca Cuando hace un gol con la mano Le hace un gol a Ñu Con la mano ¿Estabas vos ese partido? Y claro A mí me echaron Porque Me echaron Y yo había pegado Un tiro en el par Un cabezazo impresionante Porque le hace un gol Con la mano a Ñu Sí Jugando para Argentina Es vivísimo No, pero es vivísimo El Diego era una No lo podía No te podía despegar Porque Que hacía así Te sacaba No, no Era una cosa de loco La tenía pegada La pelota Yo no sé cómo hacía Y a Kemper También lo viste de pibes No, pero Kemper era todo potencia Fuerza Aparte Con el físico que tenía La habilidad que tenía Kemper Era terrible Cómo saltaba cabecillado Era impresionante ¿Cuánto valdría hoy Kemper? No, no Para mí no tiene No tiene precio Y si Si lo Creo que Agüero No sé en cuánto lo tasaron Te imaginas a Mario En ese momento Lo que valdría Que en ese momento Era mucha plata También cuando lo vendieron Si mal no recuerdo Vesco lo venden 600.000 dólares Al Valencia Y sí Pero 600.000 dólares De antes O nosotros salimos campeón Y no llegamos A 30.000 dólares No te creas Y ganamos más Por usar Los zapatos Viste que cada uno usaba Según Cómo le quepone el zapato Vos tenés que elegir La selección Puede tener Este El esponso Con Con cierta ropa O indumentaria Pero Tanto los guantes Los guantes Los arqueros Y los zapatos Eso lo elegimos ¿Guardaste algo De esa época? ¿Eh? ¿Guardaste algo De esa época o no? Sí, pero ya Pasó mucho Ah ¿Pero guardaste alguna camiseta? Algo tengo Camiseta Yo Yo era muy pícaro Yo agarraba Viste Antes de los partidos Iba a hablar con los contrarios Y le cambiaba Las trocaba Porque nos daban Dos camisetas por partido Uno para cambiar Y la otra Y la otra ¿Qué le iba a devolver? Si allá en la selección Viva la Pepa Te dan todo ¿Con ninguna de Mario Te quedaste? Y la de Mario La del 78 Por ejemplo No, no El juego del 78 A mí me pasó algo Muy feo Que no quisiera Que se le pase a nadie Yo junté muchas camisetas Casi 90 camisetas Cuando me fui a Colombia En el 82 Estaba haciendo yo el chalé En mi casa Y con el tiempo Claro Estaba mi señora sola Acá con los chicos Y yo afuera Entonces los albañiles Se ve que se iban llevando De a poco Y no se daba cuenta Mi señora Te afanaban Todas las camisetas Me afanaban todas las camisetas Me quedaron Me quedaron pocas Me quedaron después La del Diego La de La de Tarantini La de La de Mario Kempe Que la cambié Por un Un oficial de policía Que me regaló El birrete Y yo le di la camiseta Porque quería la de Kempe Y bueno Si era la única Que me había quedado Se la di Y después el birrete Yo se la presté No sé a quién Y nada me la volví a amar Me quería cortar las venas Claro ¿Cómo va a dar la camiseta? Bueno, sube esas cosas Que vos, claro Yo no podía venir de Colombia A ver que Y mi señora No podía estar con la albañila A ver que hacía Fenómeno Soy el coco Y te recomiendo Sport Day Sport Day Queda en San Martín 947 Y Córdoba 1021 Ahí Donde nos vestimos los cracks No seas contra mío Y venite a Sport Day Dale, fenómeno Centro quirúrgico Rosario Odontólogas María Sol Arletaz Y Paula Bessone Especialistas en ortodoncia Y ortopedia funcional La Paz 697 Teléfono 481 8710 482 7789 Planifica tu verano ya Provenzano Piscinas 6 cuotas fijas En pesos Financiación propia Provenzano Piscinas Godoy 7042 Celular 0341 155-868-181 Rosario Debe ser muy difícil Para el jugador De tu época A veces que se lo cuestiona a Coco Y Coco se pone loco Y se cuestionan determinadas cuestiones De los viejos jugadores Que no participan mucho Que no son de meterse en la vida política De Central Debe ser muy difícil Para ustedes O ahora ha sido muy difícil Ver esto que pasó en Central Porque A ver Nosotros empezamos la charla hablando 70 subcampeón 71 campeón Éramos subcampeones Campeones Subcampeones Copa Libertadores Era campeón Subcampeón 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 Copa Libertadores ¿Vos crees que con Central No perdiste un clásico? No, no, no perdí ningún clásico ¿Cuántos clásicos jugaste Con la caliceta de Central? 13 No, 25 ¿Y no perdiste nunca? No, y 17 para Añú Así que soy uno de los que más jugué El primero creo que está El negro González Jugando para Rosario Central Creo que jugó Como 40 y pico de clases Después viene Coco Pacutini Y después en Golió El tercero Que más clásico tengo ¿Por qué? Porque está entre los dos Entre Añúl y Central Obvio Y sabe No, obvio, obvio Jugando para Central Nunca perdiste Nunca perdí No, nunca perdí ¿Y por qué se daba eso? Y se daba porque Siempre te lo pregunto Te he hecho miles de notas El mono también tiene su opinión Y nos reímos siempre Bueno, pero el mono El mono coincide conmigo Porque vos todos los domingos Escuchabas al mismo equipo No había tantos cambios ¿Te acordás? Sí Vos decías Bueno, hoy juega ¿Por qué la gente se acuerda De eso de que dijimos antes? Y asunto Porque no había cambios Y bueno, por eso Y eso que yo, por ejemplo O me lesionaba Tenía la colita Trastaba El chino cornero Toro Jugaban del mismo estilo Cuatro jugadores ¿Te imaginas? Y había recambios Ahora, pero A lo que voy es ¿Por qué ganaban ustedes Y Newell no ganaba Teniendo los jugadores Que tenía Newell? Porque si vamos a cuestiones individuales Bueno, porque había Ni mucho menos Newell tenía mejor equipo que ustedes ¿Sabés qué pasa? Sí, había Pero veía la camiseta nuestra Y le ganábamos No sé por qué Es una psicosis Vos no te cuentas El año pasado Le ganábamos dos partidos Yo dije En la cancha Newell También le ganábamos Porque parece que ven la camiseta Y se achica No sé por qué Ah, cuando jugaba yo no Cuando jugaste ¿Y le ganaste a Central jugando para Newell? Sí, sí Le gané y hice un gol Pero es porque le rebotó a Carnevale Hiciste un gol para Newell Contra Central Sí Y luego Esas cosas hoy No, hoy no Hoy si tendría que pasar De Central a Newell De Newell a Central Hoy es imposible Como está todo No te mata Y yo Yo vengo a Newell ¿Sabés por qué? Porque cuando Cuando a mí me querían vender afuera Nosotros jugamos un cuadrangular acá En la cancha de Newell Que yo vine con Racing ¿Me entendés? Y entonces estaba Nos dirigía a Sibori Un desastre era como técnico Era un desastre ¿El cabezón era un desastre como técnico? Sí, no No sabía nada ¿Cómo no sabía nada? Sibori fue un monstruo Un monstruo dentro de la cancha Diego un monstruo Y como dirigiendo que Bueno ¿Concidí conmigo? Sí, puedo llegar a coincidir Sí No, puedo no No coincidí Si no cortamos acá No, no puedo Puedo, puedo Está bien coincido Daniel, está bien Bueno Entonces No ves que me hace ir No, no Tengo que tomar la pastillita Estamos hablando de Cucurucho Está hablando de ese equipo Cucurucho Gallego Y Yazzalde Cuando se enteran Que yo no me quiero ir Porque Gallego estaba conmigo En la selección Cuando se enteran Que yo no me quiero ir Me dice Tío Dice Mirá que te quiere Ñu Le digo Negro ¿Cómo? Pero vos estás loco Le digo ¿Qué querés? Que me mate Le dice Mirá que el piojo te quiere Yo le digo Bueno Yo no Yo no te contesto nada Pero Decirle a José Que yo primero voy a hablar Con Vesco Cuando voy a hablar Cuando voy a hablar Con el escribano Porque el escribano Aparte de ser presidente Era el tipo Así como Coco Ayudaba En que invertí Por ejemplo La propiedad Me la hizo toda la escritura Vesco ¿Me entendés? Pero también te ordenaban Cuando vos ganabas plata Más o menos sabías Donde tenías que poner la plata Rodena lo mismo Rodena era un fenómeno Rodena era un padre Para nosotros Escarabino Todos nos ordenaban A nosotros Entonces Agarro y le digo Al escribano Le digo Escribano Mire que me comprañón Pero vos estás loco Me trató de loco Le digo Escúcheme Le digo Mire que El negro gallego Dice que el piojo Me quiere hablar Que Boti me quiere hablar Porque Saben que yo no me quiero ir afuera Me dice No Acabó No hay plata Con qué pagarte Dice No Le digo Yo quiero volver a la central Me dice No Pero vos valés mucha plata Bueno Listo Le digo Mire que me comprañón Voy a A verlo a José Yudica Y no voy a la cancha Voy a verlo a José Yudica Me dice Bueno Usted venga Ponele Un viernes Al mediodía O sea Me parece sábado Al mediodía Dice Venga Que yo lo voy a acompañar A la sede Que quedaba ahí En Paraguay Y Huirre Que estaba la sede De Ñula ahí Y le digo Bueno José Sí bueno No hay problema Venga Y dice Que yo le quiero presentar Cuando voy Estaba todo el plantel Comiendo Y dice José Dice Bueno señores Dice Momentito Dice Acá le presento El nuevo compañero Del equipo Digo José Digo yo No arreglé Mirá vos ya Ya eran las cosas Como tenía que ser Entonces después Me habla Boti Y bueno Arreglamos Arreglamos Ganaba más que allá Sí Ganaba que Ganaba buena plata Sí Muy bien Y el Colorado Lo traes vos Después del Colorado Claro Porque ve Allá no se ganaba Tanto en Europa Claro Y lo traigo a Mario Entonces Necesitaba un marcador De punta Le digo José Le digo Mire mi hermano No se quiere venir Viste Y vos lo traigo a Lómez Entonces lo habla Mario Y a Mario lo quería River Pero el Colorado Quería estar al lado mío Quería estar al lado mío Estuvo un mes Nada más el Colorado Porque no Ese partido justo No gana Central En la cancha Que hace gol El Yelmet Y nos hicieron Tres goles O el patón No sé En la semifinal Vos decís No, no En la semifinal Antes Que lo hicieron Como que lo agarró Este El marcador de punta Le dio un baile Al Colorado Porque venía con el pie Cambiado El Colorado Allá de Europa ¿Me entendés? El Colorado Decís que no lo pasaron Viste Ya Entonces Agarraron Lo compró Después a Independiente Hizo una campaña Y después volvió Mario a Central Sí Ese es uno de los pocos jugadores Que se fue a Newden Date cuenta Hoy no lo podés hacer Hoy lo podés hacer No, imposible No, imposible Hoy imposible Y bueno Pero la vida Igualmente son pocos los jugadores Que vistieron las dos camisetas Y pasa así Creo que el último fue El Gitano Robles Después de Gastaldi Pero Gastaldi Ni jugó en la época de Maradona No, no, no Pero yo no sé por qué El Gitano Robles Sí, terminó jugando en Central Culerí también Culerí también Del México Yo me acuerdo El Gitano Del México Bueno, pero ahí está Pero por qué te acordás tanto de mí Del otro no Porque no solo Los Killers Porque eran emblemáticos ustedes Porque ustedes Son una familia emblemática De fútbol rosarino ¿Me entendés lo que te digo? Por todo esto que vos contás ¿Por qué te acordás Los Killers? Primero porque son los Killers Son una marca registrada En el fútbol Marca registrada Killer Lo que decía Rodena Rodena decía Siempre va a haber un Killer Y vos date cuenta Sí Los hijos de Alfredo Pasaron por Central Américo Killer También un primo Pasó por Central Que lo estoy Bueno Central Coloba también Y ahora lo tengo Claro Y ahora lo tengo Juan Ignacio Que es mi nieto Y está en Central Así que La familia Entonces no es que la gente Se acuerde por una casualidad Pero por qué se acuerda tanto de mí Porque es la familia emblemática del fútbol No Porque debe ser Que más jugué Al Colorado lo ven en el día de hoy Ah, no Sí ¿Me entendés? Y aparte jugaste Mundiales Saliste campeón Tu hermano salió campeón Jugaron con Maradona Jugaron con Kempe Son uno de los tipos más expulsados Del fútbol argentino ¿Vos lo sabés? No Pratola No Trota y vos Trota Trota Me lleva ¿Qué tercero estás vos? Me lleva como cuatro expulsiones Cuatro expulsiones Lo dice como una virtud Y bueno Y el Negro Palma 18 Igual que yo El Negro Palma es el más expulsado ¿Y el Beto Alonso por Rasguña? Ah, bueno Eso no sé Muy bueno Porque el Beto cuando iba a pegar patada Al Negro sí te la ponía Al Negro te la ponía Está bien Si a él se la ponía ¿Cómo está bien? Está bien Porque después le pedí perdón Escucha La mejor patada que pegaste ¿Viste el otro día Esos muchachos que se quebraron? Sí Antes del Mundial ¿Vos te diste cuenta? ¿La mejor patada que pegaste? No ¿O la patada terrible que pegaste? No, no, no La patada que me dieron Dejaste nada, va, listo Ya, cerramos la nota acá ¿Cerramos la nota? No Jugábamos Copa Libertadores Percy Roja Sí Viste que antes no se usaba canillera Yo a los 28 años pensaba usar canillera ¿Qué si tenía? Fierro ¿Y qué pasó con Percy Roja? Percy Roja me tenía miedo Y en un partido acá No, pero escuchame, todo el mundo lo vio Toda la gente de tu época Percy Roja, yo me le tiro Y me pone el planchazo Y me clavó el tapón acá en el gemelo Nueve puntos Aparicio me quería sacar Vos me sacás, yo te mato Vos no me sacás Digo, a este negro lo mato ¿Viste? En el primer tiempo va Me limpia, me cose Y me venda Aparicio Nueve puntos Nueve puntos Me venda, me venda Pero me vendó tan fuerte Que cuando yo voy saliendo del túnel Ya estaba calambrado Y en el medio de la cancha Me empiezo a sacar la cinta Porque si no, no podía correr Te calambra el gemelo ¿Cómo va a correr? Viste Y así Cuando me estoy haciendo así ¡Pum! Se abre la herida ¿Qué pasó? Sigo jugando Con el agujero y todo Sigo jugando Lo cambian a Percy Roja Digo, a la puta Bueno, después No lo agarraste No, no agarré No, pero pará Después del Claro, después Después me cosieron Me limpiaron Me agarró infección Pero un agujero impresionante Con el taco Se metió hasta Bueno, entonces después Cuando yo dejó el fútbol Empezamos a jugar con el campeonato senior ¿Te acordás? Sí Juego a Copa Pelé Copa Sico Copa de Ken Bauer Y jugamos en Chile Y era Carmelo Faraone El técnico Un tipo espectacular Entonces vamos a Chile Entonces teníamos que jugar En contra de Perú Con la selección de Perú Va y el negro me viene a saludar Le digo ¿Vos me vienes a saludar? Le digo ¿Sabés qué? Ahora te rompo todo Negro de mierda Hoy sería un descácalo Hoy sería De generación No jugó ¿No jugó? Y Carmelo me decía Pero perro Déjese de romper Hasta acá Pero ¿Sabés lo que me hizo Este hijo de su madre? Le digo Hasta el día de hoy Yo creo que si lo ves Va y le pegás Y sí Y no era rencoroso yo Pero fue mala leche No, no era de pegarlo Yo era bruto Y la mejor patada Que pegaste Fue a tu hermano Ah, no A mí me pegué una patada Una piña Que pegaste una piña Pobre colorado Hasta ahora me duele Pobrecito Le duele Le duele Está doliendo Pero ¿Cómo lo agarraba La cucaracha esa? Porque le decíamos cucaracha ¿Cómo lo agarraba? Tiene una velocidad ¿Él jugando para independiente? Él jugando para independiente ¿Y vos para quién? Yo para ñuño Entonces El colorado me tira la pelota Era el último hombre yo El último Había quedado Último hombre No existía la ley Del último Entonces Me tira la pelota Por un costado Y me pasa por acá Cuando me va a pasar Me doy vuelta Le meto una piña Pobre colorado Le digo Levantate Era Teodoro Nitti Teodoro Nitti ¿Teodoro Nitti? ¿Se acordaba aquí en el árbitro? Teodoro Nitti Levantate que me echan pelotudo No me puedo mover Me decía No me puedo mover Dale Levantate Digo que No te hice nada No me puedo mover Viene Teodoro Nitti Y me saca Me dice Venga Venga para acá El colorado era un fenómeno Nitti Venga 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 Le digo Teodoro No le hice nada ¿Sabes por qué no lo he hecho? Porque es su hermano Viste Levantate Me mataste Y si no Si iba solo el colorado Daniel Un gusto como siempre Bueno Pasaste bien Pero de 10 ¿Cuánto mentiste? No No soy de mentir Digo la verdad El más mentiroso de los giles Que en el colorado Lejos Los tres Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las playas Y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana Todo a muerte Ya lo sé La verdad La verdad La verdad La verdad Es que no lo sé Que no lo sé